Vamos a gozer, vamos a brindar con los temas de vivo que ahora si vamos a brindar una hermosa canción para Quareo Music, bailelo La parretita de Super Juego Inicia Grupo Super Juego Yo lo puedo decir Yo lo puedo decir Y no te equivoques No, 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 no Cortona del mundo Inicia La batalla en el distrito Para mí Para mí, sí Por todo el Perú Full HD La gente de Chibote Para mi tierra, niña Dímelo ¿Cómo lo goza? Para la Policía Nacional Una de las cosas así Para los roteros también Como he hecho cariño Para Runga y Nasi Hay un brutal La vivencia Ya está roto Juego Peña Guerrero Para Parco Rafael Hay que Parquito Rafael Como he hecho cariño ¡Para Runga y Nasi! ¡Para Runga y Nasi! ¡Aquí, ¿Vaya! ¡Para Runga y Nasi! ¡Liva, Perú! ¡Los estamos en Lima! Y las manos arriba, manos arriba, manos arriba, palmas arriba Este es el de los vecinos, los barrosinos Chico, palma de pata, somos tus hijos Para el de los jueves, la policía está Este es el de los vecinos ¡Cambio! ¡Oye! ¡Guanfara! ¡Producciones! ¡Varenece! ¡Varenece! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Sabrosito! ¡Primicia! ¡Logos vecinos! ¡Logos vecinos! ¡Ella para tu colección Perú! ¡Felicia! ¡Primicia! ¡Vamos! ¡Logos vecinos! ¡Primicia! ¡Logos vecinos! ¡Primicia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!